¡Misterios! ¡Misterios! ¡Oh my God! Hay un tipo detrás de mí Hay otro aquí Haciendo lo mismo que yo estoy haciendo Me estoy volviendo loco Así mismo son los ataques de pánico ¡Bienvenidos a The Misterios! Yo soy Eloha Greer Hoy quiero hablarte de los ataques de pánico Y quiero darte un tip muy importante Para remover esa energía demoníaca Hay mucha confusión respecto a lo que es El ataque de pánico Los médicos son negociantes Psicólogos, psiquiatras Y ellos a lo que no tienen explicación Lo consideran un síndrome, lo consideran un trastorno Y si tú te dejas llevar de estos malandros Que no creen en el mundo espiritual Fácilmente puedes perder la vida Los ataques de pánico no pueden confundirse con lo que es la ansiedad Todos En un momento En un momento de nuestra vida sentimos ansiedad La ansiedad viene producto de cosas naturales del mundo físico Que pueden afectarte Puede ser exceso de trabajo Puede ser situaciones matrimoniales Puede que te veas envuelto en situaciones estresantes Por ejemplo, estar involucrado en un caso judicial Tener problemas con un vecino que te está haciendo la vida imposible Tener problemas quizás con los hijos O en el trabajo Tener situación difícil O que puedas que pierda el trabajo No tengas con que sostenerte por un tiempo Y eso trae estrés a tu vida Es normal Es normal como ser humano sentir ansiedad Pero muchas veces el ataque de pánico es confundido con estas situaciones Es confundido también con la fobia Y son cosas diferentes Este vídeo no solamente lo he hecho para darte una técnica De cómo remover esas energías demoníacas Cuando te están afectando Si tú estuvieras el ojo abierto Pudiera ver que cuando esos ataques ocurren Son entidades que te están fastidiando la vida Pero no todos tenemos la capacidad de ver en el mundo espiritual Para ver cuando se producen esos tipos de fenómenos Cómo hay entidades provocándote esa situación Pero lo más importante de todo es no confundir un ataque de pánico Con lo que es fobia o con lo que es ansiedad Vamos a suponer que yo le tengo miedo a las cucarachas Y precisamente ahora me encuentro con una cucaracha Yo tengo temor de tocarla o lo que sea Y es normal esa reacción Porque no te gusta A mí no me gusta Pero tengo el poder y la capacidad para enfrentar eso Entonces lo importante es tener la disposición de enfrentar el miedo No paniquearse ante una situación de temor El caso del ataque de pánico es diferente Porque tú estás peleando con algo quizás que tú ni estás viendo Ni estás sintiendo Y sabes que estás peleando con algo que está fuera de tu control Por eso cuando se recibe los ataques de pánico Se entra en un estado de paranoia De impotencia No sabe qué verdaderamente está ocurriendo en tu vida Solo sabe que está a punto de morirte Que te está sofocando Que tu corazón no está respondiendo Cuando es una mentira Cuando es una entidad que te está provocando Esa reacción en tu cuerpo Es una reacción espiritual Lo que sí debes reconocer es Que tienes una facultad tremenda Y tomarlo positivamente Y tú puedes echar esa entidad de tu cuerpo Los ataques de pánicos son ataques espirituales La mayoría de los ataques espirituales Vienen por brujería Por maldad Por demonios Pero especialmente Muchas veces Te lo hacen mujeres Para destruir tu matrimonio O hombre para destruir tu hogar O personas enemigas Que quieren destruir tu vida O algún enemigo Para destruir tu casa O para que tú te mudes Te vaya Te hacen la vida imposible Tirándote demonios Para de venganza Espíritu de temor Espíritu de miedo Para provocarte Esas sensaciones de terror Pero lo más importante Es reconocer Que los ataques de pánico No tienen razones físicas Ya más adelante Vamos a estar hablando sobre eso Este video es para darte a conocer Una técnica muy buena Para cuando ocurren Esas opresiones en tu pecho En tu corazón Que tú sientas Que te va a ocurrir un infarto Que te está muriendo Que te falte el aire Esas sensaciones molestas Que provocan este tipo de pánico Tú puedes hacerla Chequea Quiero compartir contigo Esta técnica La cual me sirvió En mi experiencia Con los ataques de pánico En el 2014 En el 2014 Yo empecé a tener Ese tipo de experiencias Desagradables Y me ocurrió Mientras manejaba Sentí que me faltaba el aire Que no podía respirar Que me iba a ahogar Que imagínate tú manejando En una autopista Y que te ocurra Una situación como esa Esa es Y tú sin Abre las ventanas Para saber Que está pasando Y Una experiencia Terrorífica Vamos a llamarla así Y Gracias a esta técnica Pude lograr Rebasar Esas situaciones En el momento De los ataques La técnica Que puedo usar Es una técnica Conocida de antaños Y Jesús Te la presenta Cuando le dice A los discípulos Impondrán manos Y sanarán En el mundo metafísico A las manos Se le llaman Chakras Centros de energía Y vamos a usar Ese centro de energía Todos tenemos Esa facultad Para sanar Para autosanarnos Esto no tiene Nada de brujería No tiene nada de misterio Es simplemente Tu energía divina Fluyendo Para ello Vamos a usar Nuestras manos Vamos a aportar Nuestras manos Activarlas Con las energías Vamos a pedir Al Padre Celestial Jesús A los ángeles De la sanación Que activen La energía Divina nuestra Nuestro Espíritu Santo Para sanar Nuestro cuerpo Y remover Toda energía negativa Que haya En nuestro pecho Que es generalmente Donde más Ataca esa energía En el centro del pecho En el pecho O que te falta El aire Que no puedes respirar La sensación Generalmente Es como que Si te fuera a dar Un infarto Que es el último Que tu estas viviendo Los últimos segundos De tu vida Algo terrorífico Bueno Activamos la energía De nuestras manos Y la vamos a posesionar En O la pondremos Nuestras manos En nuestro pecho Si es preferible Que sea Tocando Tu pie Levantando Tu Tu ropa Y tocarte De agarrar La parte Sintiendo el dolor Y tu energía Divina Va influyendo Mientras tu invoca La divina presencia De Dios Y empiezas a reprender Esa energía En el nombre de Jesús De Nazaret Yo vengo reprendiendo Esta energía La remuevo de mi cuerpo No me pertenece No tengo por que aceptarla Tomo autoridad Ni poder En Cristo Jesús Y echo fuera Esta entidad Este demonio Todo espíritu De pánico Lo acto Lo encadeno Y lo echo fuera Se van a los intiernos Se revocan A quien lo envía Diez veces siete Reboco Reboco Toda energía negativa Que esté Dañando mi cuerpo Puedes volver Y activar La energía De tus manos Y volver A posesionarla En el lugar afectado También es bueno Respirar profundo Porque esto va a ayudar También a remover Esa energía Y a darte la calma La paz Que necesita tu mente Porque en ese momento Tu entras En un momento De pánico total Por la incertidumbre De lo que está pasando Y a medida que te toca Tu vas a empezar a sentir Que esas energías Se mueven O se remueven Y van a empezar a salir Como gases Recuerda que Las entidades Demonios espirituales Que te lanzan Para provocarte Ese tipo De De síntomas Son Espíritus Y los espíritus Son como si fueran Gases O aire Son Entidades Etéricas Que no tienen cuerpo Entonces Cuando tu te tocas Vas a empezar a eructar Puede que Ya sea Por abajo Por arriba Como pedo Como le dicen algunos O peo O puede ser Eruptos Eruptos Bien profusos O también puede Vomitar O defecar De alguna manera Esas energías Tienen que salir Pero de que van a salir Van a salir Solo tiene que tener la fe Hacelo con fe Activar la energía De tus manos Padre celestial Activo la energía sanadora En mis manos Y remuevo Toda brujería Toda maldición Toda hechicería Que esté afectando Mi cuerpo Se remueve ahora La remuevo de mi cuerpo No me pertenece En el nombre de Jesús Acto Todo demonio De venganza Todo espíritu De miedo De temor Que esté afectando mi vida Mi casa Mi hogar Lo remuevo ahora Se va Se va Sale ahora En el nombre de Jesús Amén 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 Esta técnica Es absolutamente Fuerte Y poderosa Para remover Esos ataques Indeseables De paz Como sabrás Jesús dice Estas señales Seguirán A los que creen Impondrán manos Y sanarán Eso quiere decir Que nuestras manos Son centros de energía Muy importante Para sanar O lo que le llaman En el mundo metafísico Chakras Centros de energía Entonces Usa el poder de tu mano Con mucha fe Y pide al Padre Celestial Oh Padre Amado Señor Unge mis manos Sobalas Unge mis manos Con el poder sanador Para remover Toda energía negativa Todo espíritu demoníaco Satánico Que me esté atormentando Todo espíritu De tormento De miedo De temor Lo ato Lo encadeno Y lo echo fuera Fuera en tu santo Y poderoso nombre Al cual ningún demonio Puede resistirse Ni debajo Ni encima Ni en ningún lado De la tierra Esos demonios Pueden sostenerse Hazlo con fe Y verás Que esos demonios Van a salir despavoridos Ok Así que Y no solamente eso Cuando ores también Revoca Revoca A su remitente Que el que lo envió Pague por el mal Que te está causando Tú no tienes por qué Vivir bajo ese tormento Ten fe en Dios Ora día tras día Y pide a Dios Que esa energía Esa fuerza satánica Que te está oprimiendo Salga de tu vida Oro Porque esa energía demoníaca Salga de tu vida Padre Celestial En el nombre De tu santo hijo Padre Amado Jesús de Nazaret Yo ordeno ese demonio Esa entidad infernal Que está afectando A mi hermano A mi hermana Que salga inmediatamente De su cuerpo En tu santo nombre Padre Amado Yo ato al hombre fuerte Que opera a través De sus ataques espirituales Le ordeno salir ahora Lo ato Invoco a Miguel Y sus ángeles Para que ese demonio Sea azotado Encadenado Y lanzado A los abismos del infierno Oh Padre Amado Que seas tú Dándole el castigo El pago Que hace brujería El brujo Al satanista Le enviamos Fuego de Dios Fuego de Dios Quema Fuego de Dios Quema Fuego de Dios Quema toda obra del diablo Toda maldición En tu santo y poderoso nombre Amén Amén Y verás Hazlo con fe Que muchas cosas lindas Van a ocurrir en tu vida Tiene un don divino Si te gustó Si te gustó nuestro canal De video de misterio Dale like Comparte con tus amigos Porque esta información Puede ser importante Para salvar una vida Bendiciones Que te gustó Que te gustó